¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer este test que se los voy a dejar acá abajo en la descripción del video y recuerden que si quieren más test pueden dejarlo acá abajo en los comentarios, yo voy a hacer un test que vea que sea divertido y bueno, tengo la página ahí de todos los test y si quieren que cree un test como dice acá, crear test, bueno, yo lo voy a crear, si ustedes me lo piden, y si quieren más test no olviden dejar su like y tampoco olviden pasarse por mi Facebook y Twitter que también están acá abajo en la descripción Y bueno, vamos a empezar Test ¿Qué youtuber serías? ¿Qué tipo de música te gusta y escuchas más seguido? Dubstep, rock pop, rock blues, electro, épica, melódico Bueno, para mí Dubstep es la que más me gusta y tengo algunas canciones, no muchas, pero tengo ¿Cuál es tu animal favorito? Alpacas, llamas, ¿qué? ¿Quién va a tener un...? O sea... Alpacas, llamas, ponis, todo tipo de animal, mono, gatos, perros Bueno Entre todos, si tengo que elegir uno solo Erijo los perros ¿Cuál es tu color favorito? Azul, amarillo, morado, negro, verde, rojo Rojo ¿Comida favorita? Pizza, bife, tacos, ramen de pollo, fideos, carne Pizza ¿Número favorito? Bueno, número favorito no tengo, pero si tuviera que elegir uno sería el 15 No sé, no sé por qué, porque viene después de mi cumpleaños Hobby, surfear, salir con amigos, ver películas, escuchar música, comer, jugar videojuegos, jugar videojuegos Porque es lo que más hago ¿Este ha sido un favorita? No tengo una favorita, otoño, verano, verano ¿En qué país vives? España, EEUU México, EEUU O España, que ya estaba Argentina O Chile, y yo elegí Argentina Día favorito Domingo Sábado Miércoles Jueves Viernes O Martes Viernes Bueno, no está el lunes Igualmente no me gusta el lunes A ver, ¿cuál es toroscopo? Si no es ninguno, pon el que más te guste Aires, Tauro, Acuario, Virgo, Libra, Leo Virgo A ver quién sale Soy Germán Garmendia ¿Por qué? Yo no uso bots Tengan a disfrutar de lo bueno de las personas Te gustan mucho los animales y la música Es algo que nunca falta en vos O en tú O en ti O como le quieran decir Y bueno, soy Germán Garmendia Germán Garmendia No sé por qué Y bueno chicos Yo acá puedo crear un test Si ustedes me lo dejan en los comentarios Voy a crear un Mi propio test Que sea como sobre mí Y el que Le salga bien Bueno, el que le salga bien No sé Le va a salir bien Así que bueno chicos Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Compartan el video con sus amigos Para que todos puedan Verlo Y reírse Aunque no sé Que tiene gracioso Pero no sé por qué Le salió Germán Garmendia Fue No sé por qué Y bueno Denle like al video Favoritos Suscríbanse Si no lo están Compártanlo Y si quieren más test Solo déjenlo acá Bajo en la Caja de comentarios Y si quieren que cree uno También Díganme Lucas crea un test Crea un test Crea un test Y pongan Hashtag Lucas crea un test Como No sé si va a aparecer En la pantalla Si es que se medita bien El video Si no Si no Lo dejo En la descripción Así que Todos pongan Hashtag Lucas crea un test Y voy a crear uno Así todo bien Pero Y bueno chicos Nos vemos Hasta la próxima Chau chau Ui